En el paraíso Armería, las fuertes marejadas que se registraron la noche del domingo 24 y madrugada del lunes 25, incrementaron los daños en las enramadas. Al respecto, el secretario general de la Unión de Prestadores de Servicios Turísticos, Héctor Ramírez Pelayo, afirmó que son 14 las edificaciones dañadas, de las cuales 4 tienen pérdida total y las 8 restantes presentan daños que van del 50 al 70% en su infraestructura. Comentó que desde hacía años no se habían registrado marejadas que ocasionaran tantos perjuicios como los que provocó el huracán Mary. Aclaró que las afectaciones no han sido cuantificadas en su totalidad, pues aunque el domingo estuvo con ellos el secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez, los daños se incrementaron. Dijo que la parte más dañada es la zona oriente, a partir de la boca del estero, donde se encuentran las enramadas afectadas. Gracias por ver el video.